Gracias por estar con nosotros en vivo, aquí estamos nosotros, ustedes nos acompañan, muchísimas, muchísimas gracias, como dice la expresión, al caer la tarde. Nosotros les acompañamos en este contacto, en esta conexión con todos y cada uno de ustedes. Es emblema, historia, tradición, pueblo, barrio, mejoramiento social, salida a la sabana, entrada, como usted quiera llamarle. Justamente todo lo que forma parte de la historia, de lo que hoy ustedes ven, hace 30, 40 años, era otra realidad. Hablar de el negocio de mellizo que estaba por donde se ve esa construcción y hablarse de esta entrada hacia el charco del camarón. Cuánta historia, cuántas añoranzas. Y hacer esa ruta a pie que era antes muy lejos, sobre todo para los muchachos que venían de la zona alta del pueblo. No era fácil para el que vivía en Tomines, en el monumento, bajar a pie para llegar a la chorrera de Mingomarte. Ay, qué tiempos de Yaguajay, qué tiempos de El Camarón. Si eres del mejoramiento social, si eres de la sabana, si estás en contacto con nosotros, te saludamos desde aquí, desde tu barrio, desde tu zona. Si nos estás viendo a través de la internet, dale clic al canal de YouTube para que mantengamos estos niveles de conexión. Y cada vez que estemos en transmisión, tú estés al pendiente, tú estés al tanto. Así es que saludos reiterados a cada uno de ustedes. Hoy pretendemos hacer un programa básicamente de contacto de comunicación con los que están distantes, con los que están un poquito lejos, pero que a través de la tecnología les acercamos. Esta calle permite empresarios, ahí va mi amigo Edwin, de Impresos Sabrina. Los primeros sobre la tierra, ¿verdad que sí, Sadia Esteves, Impresos Sabrina? Ah, ese es el empresario, el cuñado de Ariel, un chacho laborioso por demás. Doy fe y testimonio de la laboriosidad del hijo de Julio, el panadero. Sí, tiempos aquellos. Miren, en la práctica realmente la calle Ambrosio y Chavarría terminaría aquí. Sería como una especie de pregunta. Porque estamos en el Badén, donde está el colmado de Eligio, como se le conoció. Y se le conoce todavía, aquí veo un letrero que dice, colmado San Ramón. El colmado de Eligio, le pusieron San Ramón porque las empresas, los negocios van cambiando de dueño. Pero por más que se diga, estamos en la entrada cerca de mellizos. Sí, porque son referentes pueblerinos, son formas, son nombres, son aspectos de sabor a pueblo. Y vamos a aprovechar, Cervantico, que no tenemos clientes ahora en El Colmado, porque lo mejor es estar en El Colmado, es estar cerca de El Colmado. Y como, tú lo crees amigo de Cervantico, no sé si Cervantico es más viejo que tú o tú más viejo que Cervantico. Cuando Dios creó el mundo, ya Cervantico andaba caminando. Eso para que ustedes vean que Cervantico no es igual de este año. Él se guilla de joven y cosas. Sí, se guilla de joven y lo que sea, tú sabes que son gente que nunca han pasado trabajo. Imagínate tú. Hablar no de edad, sino de esa entrada para El Camarón. Eso todos los muchachos por ahí pasamos. Ahí fue que nosotros aprendimos a pasar trabajo y a llegar. Está ahí la mata de Javilla. Está ahí también, pero ahí nada más queda la mata de Ceiba, la grandota. Esa está ahí, la mata de Ceiba. ¿Cómo se la han podido ir? No, 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 esa no, esa jamás. Esa no va a haber acabado con nosotros. Y va a venir generaciones y eso va a estar ahí. ¿Esa es la entrada del Camarón? La entrada del Camarón. ¿Todavía hay gente que le llama? Claro, claro, es un hombre que no se borra. Además que tú sabes que ya no es lo mismo, porque la contaminación que tiene el río, ya eso desapareció. Totalmente, ya hay aguajada en ese río que miramos hace 20 o 30 años atrás, que tú ibas y buscabas un galón de agua y te lo bebías. Pero ya no se puede. Venena. Pero si te ves un galón de esos de agua, ya tú sabes lo que pasa. Aquí en el barrio Colmado de Eligio, ¿se le sigue diciendo así? Para la gente ya de más tradición. Bueno, Colmado de Eligio es... El Colmado ya en el San Ramón, porque él le puso, porque yo soy hijo de esto. Y mi nombre es Ramón, él le dijo, bueno, pues vamos a ponerle Colmado San Ramón. Pero tú sabes que aquí se conoce mayormente ese nombre. El Colmado de Eligio. Tú das una referencia aquí en la ciudad. Ah, no, vea el Colmado de Eligio. En el Badén. En el Badén. En la entrada de Yaguá está el Camarón. Aquí estamos nosotros. Y realmente esta tradición de comercio, porque ustedes son gente que han vivido siempre con esa vinculación. Todos los muchachos de la generación de ustedes, por ejemplo, Pai, ¿cuáles son de ese grupo? El Pai, de los Juanchilos. De los Juanchilos estaba Pai, de los de Paulino y Ángela estaba el Papa, Franklin. También me acuerdo de este muchacho de Neco, Graviel, que era uno de los que bajaba mucho por ahí. Y muchos muchachos ahí de la calle de la Libertad, que siempre, ese era el grupo que más siempre se veía bajar por ahí. Porque esos muchachos, todos, la diversión sana era venir a disfrutar de ese charco ahí. Ahí se reunía, como quien dice, mucha gente. La juventud, porque era una juventud sana, sin malicia. No es la cosa de ahora, porque ya tú sabes cómo estamos viviendo este tiempo. Un tiempo rápido, hay que tener, ya hay que tener cuenta. Porque ya, cuando tú viene a creer un muchachito de 13 años, cuando tú viene a ver, ya está volando y dices, ¿tú cómo? Sí. Antes, antes, cuando no estaba la calle, el barrio, prácticamente la sabana, terminaba ahí. Sí, porque la Ambrosia Chavarría en sí moría aquí. Moría ahí, en Telvaden, ahí. Esa era la Ambrosia Chavarría allá, porque de ahí decían, no, este es pata de vaca. Decían, no, este es pata de vaca, de donde el niño para allá es pata de vaca. ¿Y cómo le dice la gente, entonces, la Ambrosia Chavarría termina aquí o sigue? Ya ahora, ella sigue. Sabe que ya viene muriendo, ya están construyendo por allá abajo más casas, más barrios que están, ya mueren más para abajo. Más para allá de acá. Más para allá de acá. Ya la gente, no, la Ambrosia Chavarría al final, allá abajo, terminando ya la última casilla. Esa tradición, síganme con aquella cámara, por favor, Elian. Esa tradición de la gente que viene de la Ambrosia Chavarría, llegan allá donde estaba el taller de Colá. Ok, entonces, siguen por ahí. Sigue para acá abajo. La gente sigue diciendo, más para abajo de Mellizos, cerca de Eligio, cerca de Chaco, cerca... Tu pregunta, ah, si no, ve, pregunta allá en mi Colmado de Eligio, que te dan la dirección. Este va a decir, yo vivo, tú ves. La zona más hacia abajo, entonces, después que estamos donde Chaco, habría que hablar de Mingo Marte. Sí, porque ya donde Mingo Marte, por ahí, ya eso es otro barrio, porque ya ellos vendieron solares, tú ves, ya construyeron muchas casas ahí. Sí, ya eso es otro barrio. La zona, aunque usted no lo crea, la gente que hace mucho que no baja para acá, prolongación de la Ambrosia y Chavarría, para llegar casi hasta el río, ya eso es casas. Ya, ahí, mira, si los Rivas, que son los de Chico Rivas ahí, decidieran vender, ya por aquí no hubiera dónde comprar, porque ya ellos habían vendido hace mucho solares. Lo que pasa es que ellos no están decididos a vender, pero si venden, ya tú sabes que ese barrio es para allá, que va a continuar. No, no, y la idea que se tiene es que por aquí realmente fluye mucho movimiento, mucho tránsito, porque hay mucha gente. Claro, oye, pero no, este ya uno de los barrios más poblados aquí en Santiago Rodríguez es mejoramiento social, porque está dividido en dos barrios, los dos por chef y mejoramiento social, se quedan al frente los dos. No, y que cuando uno llega al mejoramiento social, que sigue para adentro, para adentro, para adentro, cualquiera se pierde. Se pierde, se pierde, se pierde, bueno, de sábado, pues ya tú te metes por esa calle que está por ahí, y ya viene llegando casimente a Yaguajay. Miren, se ha identificado con nombres, las calles para entrar al mejoramiento social, pero qué sé yo, como que la gente le sigue llamando calle primera, calle segunda y calle tercera. Calle primera y calle segunda, porque todavía no hay señalización de que pongan un letrero, esta calle se llama esto, porque están así, y yo creo que eso es parte del ayuntamiento, tú ves que tienes que venir a identificar las calles. Pero tienen nombres, lo que no tienen son los letreros. Esta callecita, la callecita del Camarón, si le pusieran, ¿le deben de poner así? No, ahora se le va a poner, se está haciendo una reunión con la junta de vecinos, y se le va a poner de los fundadores del barrio, los nombres de los fundadores del barrio, por ejemplo, a esta calle le van a poner Eligio Jiménez. Y es un referente, porque todo el mundo le dice así, la calle de Eligio. Entonces le van a poner a esa calle, la calle de Eligio Jiménez, yo le propuse un nombre que hay por ahí, me voy a quedar, lo voy a reservar, le dije que le pusieran Demetrio Marte, el Chaco, allí abajo. Y otra calle que también, que se le puede poner, le dije que la calle ahí, la segunda, o por aquí, Mindomar, lo que hay es que, que hay que ponerle nombres de los fundadores del barrio. Y para que no se pierda la esencia, yo pienso que a veces, los nombres hay que dejárselos a la gente del barrio, y como la gente le dice. Exactamente, entonces, aquí hay una comisión de la junta de vecinos, es una propuesta que se va a llevar al ayuntamiento, a la sala capitular, para ponerle los nombres a las calles, pero de los fundadores del barrio. Exactamente, hay muchos nombres, hay mucha juventud, miren esos muchachos ahí, esos muchachos son de ahora, esos muchachos son, no, no conocieron ninguno a toda esa gente, a Chaco, a Aridio allá abajo, ¿recuerdas? Sí, Aridio, Aridio Echevarría, que estaba el único, de esa cama, ya salió duro. Por el callejón, es una callejón, ¿verdad? No, es el mismo callejón, pero vive allá abajo, es sobreviviente, es todas las tempestades. A Aridio nadie lo ha sacado de abajo. No, no, ahí todo el tiempo, ahí está duro, anda vendiendo leche por la mañana, con los galones. Hay uno de los muchachos, que estudió conmigo en quinto, aquí en la escuela, David. David está en Nueva York, David está en Nueva York. Aprovecho, si alguien me ve, a mi hermano David, démele un saludo, nosotros llevamos mucho ahí a donde Aridio. Porque para ir a la chorrera, la única casa que había. La única casa, obligatoriamente hay que pasar por el frente de Aridio, para llegar a la chorrera. ¿Y la maya está ahí todavía, el mayal? La maya no está en la parte de atrás, de 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 la maya. Pero ya eso se acabó por ahí. ¿Y ese terreno arenoso ahí, que había siempre muchos abejones? No, si tú supieras, todavía ese terreno está. Lo que se ha perdido es la playa del río. Ahí no, tú sabes que ahí uno y siempre llegando a la chorrera había esa playa de arena. Ya eso se perdió, ya eso no queda nada ahí, no se sabe qué fue lo que pasó. Ya se fue. Eso se fue de ahí. Porque ha ido continuando todo eso. No sé, la naturaleza como que se está cobrando parte de los daños que el hombre le ha hecho. No, y nosotros hemos sido responsables de esa realidad. Hay que decir, Ramón, que estos barrios mantienen la gente, la esencia, la vecindad, la convivencia. Nuestros barrios, en nuestros barrios, la gente a veces quiere tipificarlos, pero en nuestros barrios está lleno de gente buena. No, todavía, todavía, vamos a hablar en general. Santiago Rodríguez es un pueblo que todavía estamos, como quien dice, número uno en humildad. Que si tú llegas a una parte y dices, yo tengo hambre, te van a dar un plato de comida, tengo sed. O sea, tú andas buscando a alguien y te orientan. Te van a orientar. Todavía hay una población que está, como quien dice, sana. Pero Santiago Rodríguez todavía, todavía, a todo aquel que quiera visitarnos, que nos visite, que aquí hay mucha gente buena. Como decía la vieja, los veganos somos buenos todos. Aquí en el mejoramiento social, miren qué empresario va ahí. El chule, ese muchachito trabaja. El chule, así es que un saludo a ese fisiculturista. Monchi, vete para allá, que nosotros estamos aquí muy bien, estamos aquí en el barrio. Estamos en la esquina del Ligio. Aquí estoy yo, que no me voy por nadie, señores. Porque la esencia del barrio, la diversidad del barrio, aquí en la prolongación de la calle Ambrosio Echavarría, donde está la Casa Azul, ¿estamos en cuál cámara estamos? Ok, miren, aquí en esta Casa Azul, hacia allá, después vamos a ir al Rodolfo Scheffler, porque hacia allá, como decía Monchi, ahí vive muchísima gente. El barrio Rodolfo Scheffler tiene la limitante de que termina con el río. O sea, el río marca la pauta, porque después de ahí no hay forma de continuar, no hay forma de avanzar, porque el límite realmente es el río Yaguajá. Entonces, desde allá, la sucesión, la familia Scheffler, que son los... Todo eso por ahí era realmente de Rodolfo Scheffler. Y Hank, en paz descanse, urbanizó todo eso y la gente le puso Rodolfo Scheffler. Vamos a hablar con la gente que está en línea con nosotros, vamos a conversar con la gente que nos permite esta conexión con el que va y viene aquí en la salida o en la entrada del que viene de Patadevaca, de aquí del barrio, la entrada principal del barrio, mejoramiento social, pero la calle principal que da acceso hacia las calles de ampliación del barrio. Vamos a ver cómo está la gente que está en línea con nosotros. Vamos a conversar un ratito con la materia prima de esta vinculación que son, sin lugar a dudas, nuestra gente. Saludos para nuestro querido amigo Silverio Reyes, una figura histórica también del asunto del mural de los músicos, porque sí, Silverio, Silverio Reyes. Hay un listado que tiene Fulvio Eligio, que tienen que buscarlo, donde aparecen entre otros, ese gran músico, ese paladín del entretenimiento, el coronel del acordeón, sin lugar a dudas. Saludos Josefina Chávez. ¡Oh, pero don Elvis Torres! ¡Caramba! ¡Qué privilegio! Dennis Torres. Hay muchos Torres aquí en línea, así es que saludos muy cordiales a todos los que están con nosotros en esta conexión en vivo. No dejar de reiterar que pueden hacer el contacto a través de nuestro canal de YouTube, activar la campanita y hacer la conexión con nosotros. Todo lo que nosotros hacemos en estas vinculaciones pueblerinas está muy asociada a lo que decía Monchi. O sea, la esencia del pueblo, la realidad de la gente que vive acá. Hay ya una segunda generación, hay un segundo, casi hasta un tercero de esos de los muchachos que se criaron aquí, que se formaron aquí, que vivieron aquí, que ya hoy tienen sus hijos y que son ya parte de esa nueva camada de esos muchachos que fueron parte de ese tiempo. Muchos de ellos ya han emigrado del barrio, pero siempre vienen, siempre bajan. Ahora, para estos días tradicionales de la fiesta de las Mercedes, la gente viene. El Momo, ven por aquí Momo, un hombre del barrio, una de las figuras más queridas, uno de los muchachos más queridos aquí en el barrio. Es sin lugar a dudas el Momo, porque se ha mantenido siempre humilde y trabajando en el área deportiva. Yo, del Momo, lo único que sé es que él es un emigrante, porque el Momo es originario de la joya, de la joya. Entonces, tú, Momo, emigraste de la joya para acá, porque en la joya no le dejan espacio a nadie, porque ahí es el chef, el cuchi. Es que si yo quiero, hay un reguero jefe, entonces uno tiene que ir y dejar que, chelo, un Freddy, entonces hay que dejar que otros hagan. Momo, hay un trabajo que tú haces calladito y que yo simplemente me dedico a observar. Es el trabajo que tú haces con los niños del barrio, con los niños que viven y que tienen muchas limitaciones para hacer actividad deportiva, porque son niños muy pobres. ¿Cómo tú haces, Momo, para poder hacer ese trabajo con tantas limitaciones? ¿Cómo tú te haces? No, yo me dedico a ello, a enseñarlo, a ayudarlo. ¿Quiénes te ayudan, Momo, a llevar la carga? Porque a veces tú no tienes utilería, tú no tienes a veces las condiciones. Y como tú a veces me lo dices, no somos una liga pobre. Sí, los amigos míos de la Supercheche de Nueva York, David, siempre me dan la mano. Y es un trabajo bien bonito porque son niños de barrio, son niños que los padres a veces no pueden comprarle un guante, comprarle un uniforme, comprarle hasta una zapatilla, un tenis, cualquier cosa. No es fácil, Momo. Así mismo es. Yo le agradezco mucho a esos muchachos de la Supercheche. Yo y David, ya tú sabes, no tengo que pagar. Porque ellos colaboran y saben que ese soporte, que ese aporte que se da a la liga, a los muchachitos del barrio es una labor bonita. O sea, que se hace de manera silenciosa, sin hacer mucho ruido, Momo. Así mismo es. Momo, cuando los muchachos ahora que están, que van para la escuela, que están en la escuela, para que los papás los vinculen contigo, porque ellos van a tener tiempo libre, que salen de la escuela, van a la casa. Lo importante es ponerlos a hacer vida deportiva. Sí, nosotros, el que empiece la clase, vamos a seguir trabajando los martes, los miércoles, los viernes, después de que salen de la escuela. Vamos a seguir trabajando ahí, junto con General. Ellos pueden ir al Play, porque mira, es increíble. Este es el único barrio, el único barrio que siempre ha tenido instalaciones deportivas, porque la principal instalación deportiva del pueblo es el Play. Sí, así mismo es. El Play. Siempre, siempre aquí ha habido peloteros. Una de las figuras más sobresalientes, sin lugar a dudas, Momo. Yo no sé si tú estabas chiquito, pero Monchi y yo vimos a Rogelio. Sí, yo estaba chiquitico. Sí, nosotros vimos a Rogelio. Sí. Cuando Rogelio salió, era un acontecimiento. Mire, varios aquí han filmado mucho. No había tantas facilidades como las hay. Ahora, mira, yo recuerdo, y Monchi lo sabe, que estamos aquí en la esquina de Eligio. Milía. Vamos a ver a Milía. Quedamos nosotros aquí en el barrio, porque como Milía vivía detrás del Play, después surgieron otros grupos de muchachos, Franci, Esquiracho, todos esos viejetes. Franci era tremendo pelotero. Sí, Franci era tremendo pelotero. Franci, el mismo muñeco, era tremendo. Entonces, surgió una nueva camada de muchachos. ¿Cuáles tenemos ahora, Monchi? Está Luis Martínez, que empezó conmigo en la liga mía, donde empecé, y se lo pasé bien el día. Y ese pitch, ese, está con los reales de Kansas City. ¿Tira duro? Sí, muy duro. ¿Hay posibilidades con el Monchi? Sí, sí, muchachos, hay proyecciones. Hay que insistirle mucho a los muchachos, que se fajen, que uno nunca sabe. No, claro. Que echen para adelante, que no vayan a decirle relajaje, que cualquier cosa es en serio. Que se fajen hacer su práctica, escuchar lo que le dicen. Así es. Momo, siempre te vemos, tú sabes que para nosotros el trabajo que haces tiene un valor especial, tiene un valor trascendental. Sí, sí, hay gente, miren, miren, los atletas del barrio. Ahí está una de las figuras del barrio. Momo, sigan trabajando, que yo pienso, por favor, señor, denos, por favor, unos minutitos. Siga trabajando, Momo. Sí, sí, vamos a seguir ahí en eso, en lo que nos gusta. En el baseball. Tirando para adelante. Para adelante, así mismo es. Así es, así es. Miren, ejercitándose Bernardo Rafael Tejada. Es sin duda, es sin duda la figura, porque Eligio representó la parte empresarial. Búscame un micrófono, Elian, por favor, luego de la conexión que hiciste ahorita. Ah, espérate, semántico. Antes de hablar con el tremendo, dámelo un camarazo a mi único tío, paterno, masculino, porque está mi tía Mercedita, pero este es el patriarca, a la gente del barrio. Cuídenme ese viejo aquí. Yo le digo a Monchi y a los muchachos que me cuiden ese viejo, porque él lo de él es la mecánica, la inventiva, la parte de los radios viejos. Eso forma parte de lo colá. Eso se lleva en la sangre. Yo no sé de dónde salió eso, pero eso forma parte de eso. Miren, eso va en la sangre, eso no hay manera. Miren, este barrio, Mejoramiento Social, acogió a este hombre nacido en cercadillos, pero con vinculación empresarial. Este hombre nació para triunfar. Este hombre nació para que la vida tuviera otros colores. Ojalá que los seres humanos asumiéramos vivir al estilo de Bernardo Rafael Tejada, el tremendo, una de las figuras más conocidas. Él es un hombre humilde. Yo sé que usted asume con humildad que usted es un hombre que los paparazzi quieren entrevistarlo y usted se deja, porque usted es un hombre humilde. ¿Por qué usted es tan humilde si usted es un hombre que realmente es afortunado? Bueno, primeramente la gracia a Dios, después a ti, a tu programa. Ahora mismo usted está ejercitando. Está vacía, está en mi rutina diaria de los ejercicios. Oiga, oiga la palabra, su rutina. Diaria, sí, muy seguida de cerca por mi esposa. Me dijo, tú déjate caminar el jueves. Oye, bien, brinqué un día el viernes, entonces tuve que irme el viernes, sí. Y tuve que hacer el ejercicio doble, ¿sabes? Sí, sí, pero primeramente la gracia a Dios, Ray, de verdad, oye, tú has dicho lo mejor de la vez. Gracias a Dios, soy afortunado, nací para triunfar. Y gracias a Dios, y después a ti, mira dónde nos encontramos otra vez, que la gente no sabe ese secreto. Que quien fue quien me dio la oportunidad, primeramente, primeramente, para los micrófonos y hablar por la radio, fue Raymundo Infante. Así que yo mismo, ponme la cámara, yo mismo voy a aplaudir este aplauso solo, pero con la ayuda de Dios para Raymundo Infante. Talento, talento, talento. Bernardo, mira, hay algo que la gente no entiende, sobre todo, sobre todo la gente que hace comunicación desde cualquier ambiente. Hay gente que tú lo ves que tienen maestría, que tienen academia, que han tirado muchas páginas para la izquierda, pero no tienen carisma. Entonces, el ser humano, Dios le ha dado una cosa que se llama dones, y tú eres poseedor del don de la gracia. Gracias, Raymundo. Vuelvo y te digo, mire, hay gente que dice, mire, yo me engranojo. Hay gente que dice, mira cómo tú dices tan humilde, Dios me ha dado el don. Dios me ha dado tantas cosas maravillosas que estoy hasta asustado. Tengo que seguirlo. Desde este programa te digo que estoy visitando la iglesia, estoy buscando de Dios. Porque no tengo con qué pagarle. Empresario, mira qué empresario, ahí, mira. El cochino. Sí, el cochino, uno de los hombres más feos, pero también populares. Sí, mira, él une las dos versiones. El cochino. ¿De dónde le sale ese apodo a ese muchacho? El cochino. El cochino, te voy a decir, saltando lo que te decía y saltando. El cochino salta de que él duró un día, 29 días sin bañarse en un mes. Y la mujer le dijo, pero cuántos días que tiene, 29 días sin bañarse. Entonces, ahí le dice la mujer, pero es verdad que tú eres un cochino. Entonces, y él le dijo, no, pero los cochinos se bañan porque los puercos los bañan. Entonces, te digo, retomándola, mira, Raimundo. Por eso el cochino, un personaje. Te doy gracias, le doy gracias a Dios que me ha dado. Te doy gracias a ti que me diste la oportunidad. Y nos hemos encontrado en varios escenarios. La gente quiere que nos juntemos de nuevo, pero tenemos muchas ocupaciones. Hay muchas ocupaciones, sí, muchas ocupaciones. Y más ahora. Además, tremendo. Yo solo participo contigo en las narraciones cuando viene el equipo de los bostradianos. Ah, sí, sí. Porque mira, a veces uno se va y le narra, por ejemplo, ese equipo en el que participa Fulvín. ¿Qué se puede lograr? Una enfermedad. O que la ampalla le cante un extra malo y él le caiga atrás la ampalla. Pero cuando viene el equipo bostoneano. Por ejemplo, claramente, cuando viene el equipo de la selección bostoneano. Tú imaginas el lanzador. Lo primero que yo le digo al lanzador cuando va a batear Kiko Bisono. Mira, y a la ampalla. Ese hombre no se puede ponchar. Ese pinche le puede salir el brazo. Y hasta que no le dé a esa bola, no hay extraño. ¿Por qué? Entonces, así una vez, te voy a desentener, le estoy a narra. Oye, yo estoy a narrando. Estoy a narrando. Y empayándole a Fernando Villalona. Oiga, bien. Y viene Fernandito Villalona a batear. Y el Vialía pichando. Y viene el Vialía medio a medio. Ay, apoteado. Vuelve el Vialía medio a medio. Y yo, bola. Y el Vialía cogiendo cojero. Ay, tú sabes cómo es el Vialía, roquiquiera. Vuelve otra vez. Bola. Pero, coño, tremendo. Tú no sabes, apayaré. Digo, no. El que no sabe pichar es tú. Porque el que me va a apagar Fernandito. Hasta que él no le dé a esa bola. A ti este va a salir el brazo. ¿Sabes lo que hizo don Vialía? Que las tres almohadillas las zumbó para la grada. Sí, ahí terminó. Oiga, bien. Porque él no sabe. No entendió. No entiende. No entiende. Si Kiko aviso no va cuando Kiko va. En la casa de bateo está. Oye, yo le digo. ¿Por qué mi madre no se pasó para San José? Y le hizo caso al papá de Kikito. Que por Dios no es el hermano. ¿A quién le hace mamá caso? A un hombre con tres más de cabullas. Cada vez que yo veo a mi papá. Lo veía en una mula. Que yo le tenía que pensar. Tú sabes que uno le dice. Si tiene algo son papá. Yo le decía de asco son papá. Para salir de eso. Una vez mi papá. Espérate, espérate. Que dicho sea de paso. Usted puede hacer tu jaguaje así. Tu chiste. Pero el día que el viejo se murió fue un día fuerte. Fue un día duro, 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 duro. Un día duro. Duro. Pero ya él no tenía preparado. Sí. Una vez mi papá mansa mula. Es más fácil. Entonces mi papá. Avanzar mula. Oiga, mi papá tenía como 20 vacas. Y me dijo. ¿Verdad? Nos reunió a todos los hijos. Bueno, mis hijos. ¿Cuántos son ustedes? Como ustedes son nueve hijos. Y aquí hay 20 vacas. Cada vez que yo cumpla año. No vamos a comer una. Digo yo, adiós, pero fenomenal, papá. Si no hay pleito para cuando ustedes. Para la herencia. Para la herencia. Bueno. Pasó el primer año. No comimos nada. El segundo año nos comimos un becerro. Y un hueco. Van quedando. Eran como 20. Quedan 18. Menos un hueco. Al tercer año nos metimos otro becerro. Al cuarto año nos comamos otro becerro. Oiga. Cuando van como nueve años o diez años. Le digo yo. Va acá, papá. Usted no se piensa morir. No nos va a dejar nada. Oye. No lo comimos todo. Después tuvimos que cocinar. Yo compré el caco. Pues, sí, para mi papá. Para los nueve años. Para los nueve años. Oye. Sí, no. Se lo comió todo. Y tenía. Tenían vacas. Y había varias vacas, sí. Bernardo. Esa relación tuya con Quiquito, visto o no. ¿Hay alguna explicación? ¿Hay algún vínculo? ¿Hay alguna familiaridad? Cuando tú vas, ¿a dónde Quiquito, visto o no? Que la gente. Por favor, cada vez que tú piensas a este hombre, el corazón me late. Cuando sus manos deslizan por su bolsillo. Oye, el corazón me late. Y yo lo abrazo. Digo, esto no es materialismo. Es que yo lo quiero. Es cariño. Y cuando él le hace así, que desglosa dos o tres papeletas de dos mil. Yo me... Cuando Quiquito habla delante de mí, yo digo, señor, estas no son palabras terrenales. Esto es un ángel. Es más, Quiquito es un ángel. Después de San Graviera, el que pisa a Satanás, sí. Ese, el próximo ángel, ese Quiquito, oíste. El que pisa... Mira, fui el otro día a una jornada de entrega de útiles escolares. Sí. E invitar a los empresarios. Que no es que imiten, pero que ese tipo de cosas es bueno reproducirla. Sí, muy bueno. No, y él se entrega en cuerpo y alma. Y es una acción sin bulla. Sin bulla. Y sin un bulto político, sin nada, oíste. Es que le sale de adentro de lo que él gana. Él da como el diezmo. Sí, algo. Él da como el diezmo. Tú sabes que el fundador de Palmolive y Colgate daba el 90% ya de su ganancia. ¿Cómo va a ser? Sí, el fundador de Colgate y Palmolive. Sí, daba el 90%. Mira, tremendo, lo que es uno tener relaciones. Mira, estamos nosotros aquí. Me dice Cervantico que necesitamos un poco más de iluminación. Mira lo que hace Monchi. Sí, Monchi, sí. No, prende. Mi colmado del alma. Oye. Yo me fui una vez y volví y dejé mi página. Mi página en blanco, sí. El que no tiene un colmado en un barrio que le fíen. Y no que tenga cuenta sobre cuenta, porque tú sabes cómo es. Oye, eso no es fácil. Eso no es. Monchi, jodón, cobrando. Sí, Monchi, jodón, sí. ¿Tú crees, Bernardo, que todavía haya gente que tengan algunas cuentecitas de las que dejó el hijo? No, eso fue. Eso fue. El hijo, a pesar de fiar, ¿Tú crees que todavía haya alguna persona que tenga alguna de ellas? No, 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 anuló, anuló. Más o menos, yo era su cuñado querido. Si yo... Monchi, no hay gente que tenga nada pendiente. Puede ser. Puede ser. Puede ser, pero... Mira, yo te voy a... Mira, mira que... Vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar de tema. Mira esa joven que vino a rifar a esa banca. Llegó como un palito de escoba. Mira qué cuerpo ha echado. Solamente con la atención... Mantenimiento. Ya es como de la familia. De aquí del barrio. Del barrio. Si esa mujer llegó... Bernardo, tú hiciste, creo, una petición a la Oficialía Civil para ser Bernardo Jiménez. Sí, sí, sí. Pero eso no se ha logrado porque no han fallado el caso tuyo. Porque ya no es Bernardo Tejada. No, no, yo no soy Tejada. Yo soy Bernardo Jiménez Jiménez. Sí. Doble Jiménez. Sí, porque no me puedo quejar de mi familia. Oye, la familia Jiménez larga, ancha. Son muchos. Son muchos. Pero oye, pero son unidos. Son muchos. Tú puedes encontrar un encontronazo. Pero a la hora de que tú necesitas, que hay uno enfermo, oiga, oiga, esto es increíble. Entonces, yo me siento orgulloso de pertenecer al reino Jiménez. Entonces, mira, que el hijo mío no salió a mí, salió a los Jiménez, buen mozo. Si sale a esos cacatús de cerca de ti, tú te imaginas que el hijo mío, el doctor se vio parecido a papá. No. Oye, que se parece a los Jiménez. ¿Dónde está el doctor? El doctor le está haciendo la especialidad en el cabra y va. Háblame de eso. Porque ya yo quiero hablar de eso en serio. Háblame de tu hijo que es médico. Porque hay uno que te siguió los pasos, que es empresario del mundo de los pastelitos. Pero ese muchacho, el que es médico, dime de eso. Bueno, yo le doy, vuelvo y te digo. El doctor Tejada. El doctor Tejada. No puedo, tengo que darle la gracia a Dios. Pero después de Dios, ahora él es una persona que está entregado a sus estudios. A su profesión. A su profesión. Date cuenta que él fue reconocido por la UAH. Oye, reconocido por la UAH como el mejor estudiante de toda la facultad. Ok. Graduado sumaculado. Nosotros queremos un día, y te comprometo públicamente, cuando él venga un fin de semana de esto, nosotros queremos hacer un programa con él. Porque hay mucha gente que lo ve en el pueblo y no sabe qué hijo tuyo. Qué hijo mío. Y no saben de la humildad y el trabajo que él está haciendo. Ahora, yo te prometo. Ahora es un muchacho bueno, un muchacho bueno. No, 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 yo te prometo que para el próximo año. Porque no te digo este año, porque él no tiene tiempo. No, porque cuando él baja, él viene de acecho, como decimos. Porque los médicos llevan un ritmo de vida muy, muy agitado. No, y que está haciendo la especialidad. Y me dijo él, ayer, hablando conmigo, yo estaba en la iglesia. Y en la iglesia habla, que es muy difícil que él pueda bajar hasta para diciembre. Porque es su segundo año de ortopedia. Ahora lo van a pasar para el Arturo Grullón, la pediatría de niños, tú ves, para que se especialice más. Entonces, el próximo año, si Dios quiere, él estará aquí. Pero oye, de corazón, le agradezco a mi pueblo, a Dios y a mi pueblo también. Y a mi familia Jiménez, que no se puede ser mezquino. Que de una manera u otra, aportaron su granito de ayer. Para que ese muchacho pudiera estudiar. Claro, claro. Porque no es fácil, tener un muchacho estudiando medicina. No es fácil. No es fácil. Yo te digo que me empeñé y que hice lo posible. Pero la falta que yo tenía, la cubrió mi familia Jiménez. Que no me canso, me siento orgulloso. Orgulloso, oye, de aquí, desde el más pequeño, oye, desde el más pequeño hasta el más grande. Bueno, hasta a ti estaba ahí uno que tenía una tienda móvil ahí que por causa de la pandemia quebró. Sí, ya usted sabe la historia. Pero un día estaba lloviendo y él tuvo que llevármelo en un carro, porque no podía. Tú sabes que un día, pierde un día un examen en la universidad de cualquier materia y vuelve para atrás. Es un retroceso. Es un retroceso grande. Entonces, oye, con todo y pandemia, le doy la gracia a Dios, al hijo mío, no se le atrasó. No hubo huelga. Hay una persona tremenda que yo, él no sabe lo que yo le agradezco. Que en medio de la pandemia me le dio una bola a uno de mis hijos para ir a recibir un examen. Eso se agradece. Bueno, públicamente te voy a decir, quiero darle un saludo especial y un abrazo fraternal a ese gran dirigente deportivo y también una figura pública de este pueblo, Celso Vargas. El peje. El pejecito. Celso Vargas, oye, tú puedes tener, pero oye, un día estaba lloviendo y él con la jifeta, usted sabe que ya yo sé manejar. Gracias a Kikito Bisonó. Sí, porque eso es. Entonces digo, Celso Vargas, ven, hazme el favor, que el hijo mío tiene que coger un examen. Y está lloviendo y no puede, la guagua se va. Oye, y se despojó de todas sus responsabilidades. Vamos a llevarlo. Entonces, por este examen, mi hijo, hoy he graduado de esa manera, de esa manera. No, y además de eso, mucha gente que sepa que el doctor Tejada, el hijo de Bernardo, el tremendo, está haciendo su especialidad de ortopedia y traumatología. En Santiago. En Santiago. Y de ahí, el próximo año, parte a los Estados Unidos para seguir especializándose. Así que, Ray, de corazón nos sentimos orgullosos porque tú viniste a coger nuestro... Aquí, a la esquina de Eligio. A la esquina de Eligio. A la esquina de Eligio. O sea, esto es algo externo. Esto es ya, como tú dijiste ahora, un linaje. Su hijo, mira, estaba en la capital, Monchi. Sí, Monchi sabe que la capital es muy ajetreada. Sí, ajetreada y tuvo que dejar todos sus amorillos por allá. Sí, tú sabes cómo es. Eso no es nada. ¿Cuántos hijos por fuera tiene? Monchi, Monchi, ahí es que lo daña. Monchi, Monchi, ahí es que lo daña, Monchi. ¿Cómo con su esposa? Cuando él empieza a dar datos innecesarios. No, pero que no, que hay que decirlo. Deja eso así, ya. Ya, usted no ha dicho nada. Entonces, no, vuelvo para atrás. Sebastián, me muevo para donde Monchi. Por favor, Elian, muéveme esta cámara. Ya, deja eso. Entonces, sí, entonces, Ray, para despedirme. Tú sabes que tengo que... Otra vez, va para allá. ¿Por qué no nos sentamos aquí? Porque yo tú sabes que les quiero pedir a usted de forma muy encarecida que cuide a mi primo Pedro Infano. Ah, pero somos amigos personales. ¿Por qué no tienes que cuidarnos? Claro, Max. Yo voy a pedir mi bebida favorita. Yo la tengo ahí guardada. Yo con un refresquito. Yo duré una semana de traguito en traguito. Hágame el favor, Monchi. Bueno. Bueno, pero eso es algo increíble. Vamos a meter al tío al medio. Sí, meterlo al medio, porque él es muy amigo de Cervantico. Miren, nosotros tenemos el privilegio, el privilegio de que nuestra familia es larguísima. Esa es una de las grandes bondades que tenemos. Nuestra familia no es larga, no, es larguísima. Y donde quiera hay uno de nosotros. Y eso da fortaleza, eso da que uno trate de ser cada día mejor ser humano, mejor ciudadano. Desde aquí, desde esta emblemática zona del barrio, mejoramiento social, tremendo. Sí, porque antes era barrio sin pante. Entonces ya mire el cambio que ha dado, mejoramiento social. ¿Cuándo vamos Cervantico para el barrio, para allá adentro, para adentro, para el barrio? Bueno, ¿dónde podíamos ir allá, tremendo, al barrio? Bueno, usted fue en una esquina. ¿Sabe que mi primera presentación con el show de lo tremendo fue ahí en la esquina de Samos? El Felipe Dico Club. Felipe Dico Club. El Felipe Dico Club. Mira, Cervantico, vamos a una actividad, al Felipe Dico Club a grabar ahí. O si no, porque como el Felipe Dico Club ya fue... ¿Qué hay que ir en la hora? Ahí está el colmado de Fefa, una pensión ahí, como una habitación. Pero el colmado de Fefa, ¿tú te acuerdas del Cabito Félix? Sí. Ahí sí. El Cabo Félix. Félix, sí. Algo que ese era su apellido. Sí, sí. Félix. Sí, sí. No era... No era un hombre, porque tenía una hija de apellido Félix, nunca se me olvida. Mi amiga Esther Félix. Y lamentablemente, mira cómo muere ese hombre, de un coco que le cayó la cabeza. De manera acidencial. Mira, mira, oye la muerte. ¿Te acuerdas de un primo mío que murió en la capital, que una goma se lo llevó, que se salió para darle el puerto a una joven? Sí, señores, Monchi. ¿Tú te acuerdas de? Hay muchas anécdotas. Hay muchas anécdotas. Hay muchas anécdotas. Oye, el primo mío, una joven va a entrar y él le dice, entra tú, que yo me quedo primero. Y cuando sale, para darle, entra la joven, se le sale una goma, una patana y arrancó la puerta. Señor, increíble. Entonces, date cuenta cómo muere el cabito Félix. Gracias, gracias, Monchi, por recibirnos aquí, en el barrio. Estamos aquí en el colmado de Ligio. En el colmado de Ligio. Gracias, tenerte por aquí. Espero que tu visita se vuelva a repetir. Y así, porque tú me agarraste de sorpresa, tú sabes. Bueno, pero ya, sí, sí, pero me siento agradecido por tu visita. Porque ese es el sabor de la comunicación que hacemos. Una comunicación sencilla, una comunicación de pueblo. Señor, despida este contacto de hoy. Dígale a la gente que nos veremos en nuestra próxima entrega. Despide Bernardo Rafael Tejada Jiménez. Señores, para toda la gente de mi barrio, le doy la gracia y sobre todo le doy la gracia a Cervantico, que es el hombre que está en la cámara, Raimundo Infante, que por él estoy ya en estos escalones de la radio y la televisión. No estamos firmando autógrafos. Pero para ustedes, siéntanse bien. Bernardo, escúchame, ¿qué es lo que tú eres de la reina Isabel? Porque ahora con sus fallecimientos, tú tienes que ir a buscar una herencia, ¿crees? Sí, tengo que ir a buscar una herencia, ¿crees? Mira, la mamá de la abuela, de la tía, de la sobrina, de la hermana, de la mamá, del hermano, del papá, de la hermana, de mi mamá, era prima hermana del tío, del abuelo, del sobrino, del papá, del abuelo, del hermano de Isabel II. Entonces, me están llamando porque me toca algo, entonces hay que hacer unas transacciones en el Banco Suizo porque no se ría. Entonces, señores y señores, Raimundo Infante, sigan, ya usted sabe, no hay más que decirle. Gracias.